Cómo configurar una alerta de precios en la aplicación Binance. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, voy a mostrar cómo se puede establecer una alerta de precios en la aplicación Binance. En primer lugar, ¿qué es una alerta de precios? Una alerta de precio te ayuda a mantenerte al tanto del mercado notificándote cuando se cumple un determinado precio o condición. Así que usted puede establecer una alerta de precios para los cambios de precios también. Ahora, para establecer una alerta de precios en tu aplicación Binance, lo que necesitas hacer es simplemente asegurarte de que has iniciado sesión en tu cuenta. Una vez que hayas iniciado sesión, en la parte inferior de la pantalla verás cinco opciones diferentes. Tendrás que pulsar sobre la segunda opción, que es Mercados. A continuación, busque el par comercial deseado en la barra de búsqueda. Para este ejemplo, utilizaré simplemente BNB o USTT. Ahora pulse sobre el icono de alerta en la esquina inferior izquierda de la pantalla y seleccione un tipo de alerta. Así que por ahora, voy a elegir simplemente el precio sube por encima. Una vez hecho esto, introduzca el precio al que desea recibir la alerta y seleccione la frecuencia de la alerta. Una vez hecho esto, pulse sobre la opción de crear alerta. Y ahora, como puede ver la alerta se ha creado correctamente.